No esperes a que todo cambie, sigue avanzando, ve adelante y triunfarás. El rumbo dura lo defines, la realidad es lo que persigues, hazlo ya. Recuerda que lo has hecho tantas veces, despiertas el momento de vivir. Vence todo aquello que detengas, la enérgica guerrera que hay en ti. Transformate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transformate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer, pues tu rostro tiene brillo de mujer. La vida regala sonrisas, no la dejes pasar deprisa. Sonríenme, visita distintos lugares, descúbrelo si ahí no pares, que aún hay más. Transformate, eres mujer, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Transformate, renuévate, en cada día nace un nuevo amanecer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. Pues tu rostro tiene brillo de mujer. таки, que aún no te detengas hoy hay mucho por hacer. Creo que la versión es otra vez, de tener brillo de mujer. Gracias por ver el beso, no te detengas hoy hay mucho por hacer. Pues tu rostro tieneнь pues tu rostro tiene checklist para tratar derás individuales, Lo siento y Ortho tiene un fijo público, porque si te echamos вам mucho por hacer. Que te det no te detengas verdad, nadie te jas 플� Там arte de kullan Chopra Armor, y además de encontrar el plan processor de negución a ello y antes documentation, Gracias.